Y hola que tal compañeros, amigos maderenses, amigos de la cuarta transformación, el día de hoy estoy aquí en la calle de Madero como ustedes pueden ver y pues el motivo de la visita aquí esta noche, casi las 10 de la noche, es porque vine a visitar a Juanita ustedes ya han visto el video de Juanita y para los que no lo han visto, los invito, los exhorto a que vean el video que he hecho con Juanita ya que Juanita vende café en esta calle de Madero, ella vende con su niña de 4 años, de verdad que mientras esas noches tú te la pasas dormido yo me la paso dormida en mi camita, hay quienes no, verdad, porque trabajan en la noche, mis respetos, felicitaciones para las personas pero el día de hoy nos encontró Juanita y pues el día de hoy les voy a hablar un tema que es grande, es fabuloso y de verdad que para mí va a ser un placer hablar de este tema que todo México necesita que creo yo que es muy importante para la sociedad, para los niños, para los jóvenes, para los adultos creo que para este tema no existe edad, no existe raza, clase, categoría, esto es algo fundamental que tenemos que tener todos como buenos maderenses, como buenos mexicanos y como buenos ciudadanos pero el día de hoy les tengo un invitado de honor, que él es del otro lado, él es una persona que ha luchado para conseguir un sueño, pues le voy a marcar para que él nos platique, él nos diga su opinión pero antes de empezar a marcarle a esta persona que él es del otro lado, les voy a decir de qué tema vamos a hablar el día de hoy vamos a hablar del tema que mueve a México, hace que México se contagie de alegría, de entusiasmo le vamos a hablar del tema del amor chan, 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 sí, ¿escuchaste bien? el amor, ¿qué es el amor? ¿tú te sientes enamorado? ¿has estado enamorado? ¿qué tipos de amores conoces o hay? pues vamos a empezar chicos, yo creo que el primer amor que hay es el amor desde el vientre de nuestra madre al nacer, al estar ahí, yo pienso, yo siento que es el primer amor que existe más sin embargo, pues ustedes déjenme sus comentarios aquí abajito y díganme ¿cuál creen que ha sido el primer amor que hemos sentido? yo siento que es el desde el momento en que nacemos, nos engendran también el amor de Dios, el amor del Padre todos, este, no sé, hay personas que no, no somos, no son creyentes yo sí soy creyente pero de verdad que en México los seres humanos necesitamos ese amor pero pues vamos a marcarle a esta persona un gran migrante para que nos diga su opinión lo que él opina y pues vamos a marcarle en este momento vamos a decirle aquí a producción que nos ayude a entrevistar a esta persona pues corran chicos pues en este momento ya la estamos marcando chicos, vamos a ver qué opina el amor cómo le ha ido del amor hola, buenas noches buenas noches ¿cómo se encuentra el día de hoy, joven? nada, muy bien nos podría platicar aquí a mí, a la gente este, bueno, se puede presentar si puede, de dónde es para que aquí lo conozcan más la gente mi nombre es Miguel y soy del estado de Hidalgo ok pues entonces mi nombre es de Estados Unidos usted es del estado de Hidalgo pero ahorita se encuentra en lo que es Estados Unidos de ¿de qué parte de Estados Unidos nos marca? ah, de Washington ah, de Washington ok entonces Miguel vamos, este el día de hoy les estoy comentando aquí a los compañeros que estamos tocando un tema muy importante este creo que esto mueve montañas creo que esto lo tenemos que tener toda la gente es algo muy indispensable que necesitamos como seres humanos como ciudadanos y pues estamos hablando el día de hoy del amor y pues no sé algo que nos quiera compartir eh usted ¿qué opina? ¿cuándo es el primer momento que nosotros los seres humanos sentimos ese tacto del amor? ¿usted qué nos puede compartir? ah, pues yo creo que desde el primer momento que nace uno al al recibir en nuestra mano en nuestros brazos creo que ahí nos demuestra todo el amor que puede existir en este mundo entonces desde el vientre de nuestra madre desde el vientre y desde que nace uno Miguel y coméntanos un poquito ¿tú qué crees que, qué opinarías de esa gente que a veces pues lamentablemente pues mamás luego los abandonan o llegan a fallecer ¿qué, Ari? ¿qué podías hacer para cambiar este, este punto de vista pues de esas personitas que se sienten a veces así pues abandonadas más tristes ¿cómo le podríamos hacer ahí, Miguel? mira, la tristeza creo que siempre ha existido si la tristeza no existiera creo que el amor tampoco existiera es triste yo lo sé es triste no ver que no esté que a veces no cuenta uno con un padre o con una madre o a vivir por ejemplo por ejemplo en el del patio tanto lejos para mi padre no me puede ver no es así muy bien y pues son cosas muy difíciles de esperar pero En esta vida no existiera lo que es sentimiento de luchar, creo que la vida no hace que vida no hubiera ni sentido. La vida nunca es fácil. A la vida siempre hay que lucharme y siempre hay que salir adelante de una o de otra manera. Y yo no digo una odiosa manera, pero no diciendo, por ejemplo, no voy a salir adelante ofendiendo o lastimando a las personas que están alrededor de mí o las personas que están cerca de mí. Y luego, estaría adelante y, pues, tanto ver con uno y ver con todo. Y, este, Miguel, cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia? Bueno, tú dices que tú eres de Hidalgo, pero ¿cómo ha sido tu experiencia en estar tú de aquel lado? Y, pues, me imagino que tu familia, el estar de este lado, ¿cómo has ido a ese sentir? Yo creo, yo pienso, bueno, yo no, no, esta no es mi situación. Yo, gracias, este, sí, veo a mis papás. Pero, no, no, la verdad, no, me imagino que ha de sentirse. ¿O cómo te sientes tú? Cuéntanos. Pues, todo es difícil, como te dije, como te dije esa rata, te lo repito, todo es difícil. En esta vida nada es fácil. Creo que si la vida fuera fácil, no sería vida. La vida, que a nosotros la vida nos tratara bien. Pero que nadie supiera, creo que la vida no está bien. Pues, Miguel, de verdad que yo te admiro a ti, igual que a otros hermanos migrantes, porque de verdad lo que ustedes hacen, creo que es de valentía, de tener carácter, decisión. Yo, este, si a veces uno llegase a pasar meses, unas semanas, que no ve uno a sus padres, o a sus hermanos, a sus familias, a sus amigos, y luego se llega a sentir uno triste, pues, ahora imagínate mucho más tiempo. De verdad, Miguel, que yo te felicito. Y pues, no sé tú qué opinas, Miguel, pero, pues, yo le comentaba aquí a la gente que no importa que a veces, este, no llegásemos a tener familia, cariño a veces de los papás, si nos llegas a faltar, o de nuestros hermanos, que lo importante es que también podemos tener ese cariño, ese amor por parte de amigos, gente que conozcamos de otros lugares, porque aquí lo que importa es dar amor, cariño a los demás, y amarnos uno mismo. ¿O tú cómo ves, Miguel? Bueno, pues, sí, Miguel. Mira, hasta luego, ya me esperaba algo, es religioso, pero creo que es una palabra muy bien dicha. A ver si querían nuestros señores, no los lejoritos, amados prójimos, como aquí mismo. Creo que eso nos falta muchísimo por hacer. Que esa palabra, Miguel, es muy grande, es muy fuerte lo que dices tú, amar al prójimo como a ti mismo. Creo que a veces hay gente que en esta vida es muy cruel con los demás, con uno mismo, y pues a veces eso sí cuesta, ¿no? Por lo menos yo creo que si no puedes amarlo, este, no tratar de, pues, no hacerles el mal, si ellos te hacen un mal, o odiarlos, ¿no, Miguel? ¿Tú cómo ves eso? Porque, pues, eso para ver si es muy fuerte. Pues, en esta vida tanto hay gente buena, como hay gente que, pues, le gusta meterle el pie a los demás, estar molestando a la gente. Es gente que tiene un vacío, creo yo. Es gente que, pues, necesita ayuda. Si ellos atacan a los demás es porque les hace falta amor, les hace falta cariño. Y, pues, no sé tú cómo ves eso, Miguel. A muchos, tal vez, les falta cariño. A muchos, tal vez, la maldad ya está ahí. Desde que nacieron, pues, a veces es difícil cambiar a una persona, o tratar de hacerla, ver, lo que está haciendo está mal. Inclusive, cuando llega hasta el viernes, va a asistarles algo así. A ellos, en lugar de agradecer como les está contigo, te tiran de a loco, o muchas cosas, pero jamás, una persona que no, que no, que no, que no tiene un poco de cariño en su corazón, creo que está muerta. Pues, Miguel, ahorita, este, estoy en la calle, ahorita me encuentro, en la calle aquí de Madero, en el Zócalo, ya son casi las 10 de la noche, si no es que ya son aquí en México las 10 de la noche, creo que ya son dos horas antes, y el motivo de que me tardé un poquito la llamada, es porque les estaba comentando a los compañeros, que ahorita, por ejemplo, yo venía a visitar a Juanita, pues varios ya vieron la historia, tú ya mismo la viste, y pues yo le traía unas cositas aquí a Juanita, le iba a ayudar un ratito, porque ella me comenta que a veces, este, los policías la están viniendo a molestar, ya ves que aquí, bueno, ahorita aquí en la parte del Instituto aquí de México, la mitad ya es el, perdimos en varias alcaldías, y pues esta alcaldía ya le toca al PRI, desde que entró, dice Juanita, me comenta ella, que pues los policías recorren más seguido, la quitan, y pues la viene a ver, pero qué crees este Miguel, que no vino, no sé qué le pasó a Juanita, no sé, ojalá, esperemos que esté bien, yo de todas maneras, más al ratito, me voy a intentar comunicar con ella, ella siempre ha venido en esta calle de aquí, y pues es lo que le comentaba a la gente, este Miguel, que darle cariño a los demás, aunque no sean familia, de uno, encontrarlo con la gente, y pues ese es el tipo de amor, que necesitan los mexicanos, que a pesar de que no conozcamos luego a la gente, el querer ayudar a los demás, o no Miguel? Pues sí, es que desde hace, a un cariño ni un padre, o también a mi mamá, es muy diferente, y jamás lo vas a poder reemplazar, pero, ¿quién puede llegar a llamar ese vacío? Puedes llegar, y puedes llegar, si tú deseas, si quieres, puedes llegar a, a poder vivir bien, y poder estar tranquilo, para ti mismo, como con los próximos. Pues entonces Miguel, pues este, tú, la última pregunta, es que como estoy hablando un poquito de la calle, a ver si puedes hablar un poquito más fuerte, Miguel, es que cuando pasan carros, pasan de este lado bicicleta, pasan gente patinando, todavía hay mucha gente aquí, en la calle de Madero, aquí en México, hay mucha gente, ¿tú cómo has visto Miguel, el amor, que tiene López Obrador, nuestro presidente, hacia la gente de México, y en esta cuarta transformación, ¿tú crees que si hay, un afecto, de López Obrador, hacia nosotros, hacia la gente? Pues creo que lo ha demostrado, y no en una sola ocasión, sino en varios, y lo más importante, y lo, creo que es más, te digo, tal vez, algo religioso, y varios, no coincidamos en eso, por diferentes, religiones y todo, pero, pues creo que mientras, se lleva, grito en el corazón, creo que se pueden hacer muchas cosas, y se lo llevan, y él lo hace. Y Miguel, ¿tú qué crees que pase, este primero de agosto? Ya estamos, creo que a menos de 15 días, ya estamos casi a 10 días, de la consulta, ¿tú cómo has visto? Pues lamentablemente, ustedes no van a poder participar, pero tú, ¿tú qué crees que pase, tú allá en Hidalgo, cómo ves a la gente de allá, a tu familia, qué te han dicho, qué te han comunicado, tú cómo ves, qué crees que pase, este primero de agosto? Mira, es como tus reportajes que has hecho, que he visto, que mucha gente está confundida, mucha gente ignora muchas cosas, o mucha gente no se quiere dar cuenta, o tal vez, quedamos ya acostumbrados a todo lo que nos venían, o a todo lo que nos daban, y pues se nos hace, se nos hace difícil creer de alguien que viene y nos quiere enseñar algo muy diferente, pero pues, ahora sí que, si no arriesgamos, no ganamos, y pues tenemos, tenemos que tener fe, y también tenemos que echarle ganas, y no nomás, ahora sí que no nomás recaen, solo en, en los hombros de una sola persona, creo que en cada uno de nosotros, los mexicanos, tiene que recaer todo ese compromiso. Miguel, ¿y tú cómo lo haces desde hasta allá? Para poder, pues apoyar a la gente, a que participe, ¿cómo le, cómo promueves tú la consulta? Sí lo has hecho en tus retos libres, porque, bueno, pues también trabajas, pero ¿tú cómo le haces, Miguel? ¿Tú que estás desde aquel lado, hasta acá, para poder promover también la consulta, el juicio, ya que esto es de todos, desde México, y pues es de todos los estados, ¿tú cómo le haces, Miguel? Veo mucho, tal vez, lo que hago, me meto a YouTube, veo muchos, a YouTube, es que están en la calle, todo, y pues, dejarles comentarios igual, igual, pues a la gente que conozco, gente que veo, que puede, hacer una diferencia, también en México, pues tratarles de hacer, gente que sea, a que, a que tienen, a que tienen, o que tenemos, o debemos de hacer algo, porque creo que ya, ya estuvo bien, tanto, tanto que nos han, marginado, pisoteado, a ti, ¿quién te gustaría primero, este, que se fuera, este, a la cárcel, Miguel? ¿Tú a quién escogerías, y el por qué? Mira, no, te voy a ser sincero, o sea, también vaya en contra, de lo que estaba diciendo, hace rato, porque no se le decía, la muerte a nadie, en verdad, sí, pero, yo creo, que, si estuviéramos, en los tiempos, donde estuve ya, todos ellos, yo creo que, todos los presidentes, y todos esos, gobernadores, y todas las personas, que han, que han encargado, de sacar a México, yo creo que, le digo, le digo, yo, le digo que, no alcanzarían, no alcanzarían las sogas, y no alcanzarían tus panas, para correr a la tarde, corruptos, pero, va a ser difícil, porque, todo es verdad, el proceso, para, es muy difícil, porque, especialmente, todos son muy poderosos, todos tienen demasiado dinero, como un paro, es muy diferente, como, por ejemplo, cuando, uno, que va al día, a una persona, que, tiene, descasos recursos, o que apenas, va uno al día, sabiendo, a, llegar a, llegar a un, llegar a un tribunal, y, pues, llega uno, y, pues, uno va, a, a esperanzas, a que, sea la justicia, no contamos, con un abogado, ni nada, a veces, y, todos esperamos, a que, el juez, pues, tenga conciencia, vea, vea nuestro, nuestras razones, vea, lo, y, vea, lo que está pasando, y todo, pero, pues, desgraciadamente, a uno, de, de pobre, descalzos recursos, no lo toman en cuenta, así como, como, por ejemplo, llega un poderoso, a, a, a pisar un juezgado, que, dado caso, nunca lo pisa, siempre que pisa, es un abogado, yo siempre he dicho, a mí, para defenderme, para defenderme, mientras yo tenga la razón, creo que no necesito un abogado, porque yo, pienso de esta manera, a un abogado, para lo único que sirve, es para que a uno lo favorezca, de acuerdo a como uno quiere la razón, no para dejar de andar. Ay, Miguel, pues, este, como dices tú, es que, la Suprema Corte de Justicia, y todo eso, de, las leyes, verdad, que, vemos que, para hacerte caso, en un juicio, se llegan a tardar años, meses, días, a veces, ni siquiera, este, te ayudan en, tus demandas, pero eso sí, para lo de, López Obrador, Gómez Fierro, en un día, desaprobó, lo que toda México, ya habíamos, este, apoyado, con la Cuarta Transformación, y pues, tiene razón, si está difícil, como dices tú, las cosas difíciles, pues, este, tienen que, son así difíciles, y hay que luchar por ellas, creo yo, que, si tenemos un sueño, queremos lograr algo, pues, hay que tener ese propósito, más, sin embargo, este, no sé si ya lo viste, es que López Obrador dice, que, a pesar de que, si no se llegara a completar, los 40 millones de votos, que se necesita, que nos está pidiendo el INE, él está diciendo, que las, las votaciones que tengamos nosotros, él las va a llevar para que, pues, con esas votaciones que tengamos, pero que sean varias, ¿verdad? Que para que las aprueben, él va a hacer eso, para no dejar este impugne, eso, y que la gente que participó, no se quede así, más, sin embargo, este, Miguel, pues sí, es una tarea muy difícil, muy larga de hacer, son 57 mil casillas, las que van a poner aquí en México, son muy pocas, porque son 157, las que pusieron el 6 de, de, de junio, para las votaciones, imagínate, y ahora nos quitan 100, pues sí, es una tarea difícil, Miguel, pero pues no hay que perder, ¿no? Pues, o sea, la B, creo que mientras la B, la B quita, siempre va a haber, una esperanza, y pues, no, no, o sea, no enfocarnos, aunque no, aunque no se puede hacer, o como varios, varios dicen, para que votos, y nadie va a hacer nada, al último, no les van a hacer nada, y eso, pero pues, nada, nada perdemos, conmigo estar, ¿no? Pues sí, Miguel, entonces, pues entonces, a vos, Miguel, Miguel, recordarle aquí, a la gente, antes de, de que terminemos, este, la llamada, recordar algo, siempre, pues, que el que, no arriesga, no gana, y una cosa, muy, muy, muy importante, que también, tienen que tomar en cuenta, lo tenemos que tomar en cuenta, todos los mexicanos, dicen, dice el dicho, que Roma no ha sido, en un día, y pues desgraciadamente, nosotros, venemos, venemos arrastrando, casi 80 años, de corrupción, y en dos años, es imposible, acabar contando. Pues sí, Miguel, porque, pues imagínate, López Obrador, casi, tres años lleva apenas, y ya quieren que cambie, todos esos 80 años, que, que subimos, bajo el PRI, el PAN, que siempre fue lo mismo, y pues hay que luchar, hay que luchar, hay que ver qué pasa, pero no hay que desmotivarnos, y pues gracias Miguel, de verdad, que un fuerte abrazo para ti, un saludo para todos los migrantes, migrantes que están allá, saludos, no se olviden de México, no se olviden de la gente, que está aquí, de sus familias, de sus amigos, de sus seres queridos, recuerden que ustedes, son muy importante para ellos, y pues gracias Miguel, gracias por recibir la llamada, y pues allá, sigue ahí, trabajando, chambeando con todo, y pues, felicidades Miguel, por estar al pie, con nosotros, a pesar de que tú estás de aquel lado, pues sigues aquí, enterándote de lo que está sucediendo, cómo, cómo va México, qué bueno por ti, te felicito, te admiro, y gracias Miguel, que Dios te bendiga, y bonita noche Miguel. Gracias Monsa, igualmente, un saludo a todos, y recuerden, y recordar algo siempre, y quitarnos, ya un pensamiento, que nos arraigaron, de más de 80 años, y quitarnos ya de la cabeza, eso, y que no, el que no, transa, no avanza, eso, eso, eso ya no debemos de perderlo. Exacto Miguel, todo por la buena, y todo trabajando bien, ¿sí o no Miguel? Pues gracias Miguel, que tengas una bonita noche, hasta luego. Pero más igualmente, hasta luego. Bye, cuídate. Bye. Y pues chicos, seguimos así, transmitiendo aquí, en la calle de Marero, pues ya escucharon ustedes a Miguel, él es un migrante, que está allá, del pie del cañón, pues vamos a empezar a caminar chicos, a recorrernos para allá, yo ya me empiezo a despedir, porque ya son más de las 10 de la noche, más sin embargo, pues chicos, ya escucharon, el amor, mueve montañas, el amor, todo lo puede, el amor, te ciega, te hace sentir, cosas hacia los demás, a veces hasta hacia un extraño, ya se llame a una mujer, ya se hace un hombre, hay que seguir en la lucha, este primero de agosto, hay que participar, si hay cámaras, o no haya cámaras, hay que seguir ayudando a los demás, hay que aportar, lo mejor a este país, y pues le voy a dar una vuelta, al panorama chicos, para que ustedes vean, cómo se encuentra aquí, la calle de Marero, vean la cantidad de gente que somos, de los mexicanos que somos, a veces hay gente que, pues lamentablemente, no tienen trabajo, no tienen las condiciones, de poder tener un trabajo, porque tienen una discapacidad, no tienen los estudios, y pues a veces hay gente, que está pidiendo dinero a la calle, y es triste, es lamentable, que a veces haya gente, que ni un peso, le pueden dar, cuando vean la cantidad, de mexicanos que somos, vamos a voltearnos para allá, esta, esta es la gente, que les menciono, vean la cantidad, de mexicanos que somos, siempre saliendo, por un objetivo, diario a las calles, a trabajar, con el corazón, en la mano, al salir de nuestras casas, amigos, compañeros, chicas, chicos, que estén viendo este video, no sabemos, si vamos a regresar, de verdad, que a la vuelta, de la esquina, puede pasar cualquier cosa, en un minuto, amigos, compañeros, pasan, pasan muchas cosas, hay que disfrutar, cada día, cada minuto, que tengamos, con nuestra familia, con nuestros hijos, hay que tener, tolerancia, por los demás, hay que tener, el respeto, antes de señalar, a alguien, hay que conocerlo, conocerla, créanme, que hay mucha, mucha desinformación, en este país, esos expresidentes, siempre vieron, por sus bolsillos, siempre compraron, adquirieron, propiedades, lujos, aviones, carros, camionetas, a costa, del pueblo, mientras que la gente, no tenía educación, no tenía, este, buenas salas, para poder estudiar, no tenía, a veces, hasta ni beca, ayudas alimenticias, esos expresidentes, se lo llevaron todo, y pues siempre, la palabra, fueron, ellos, ellos, y ellos, pues chicos, yo me voy a despedir, aquí de ustedes, espero que compartan, todos los videos, que les he hecho chicos, lo he hecho, con mucho amor, para ustedes, para informar, para que ustedes, vean, como es aquí, México, como es aquí, en el Zócalo, como piensa la gente, aquí está Bellas Artes chicos, para mí, es una satisfacción, el estar con ustedes, y recuerden, que lo más importante chicos, de esto, es que aunque no tengas, una cámara, enfrente de ti, no tengas ese espacio, no tengas la gente, que te esté viendo, tú, sé, mismo, actúa, ayuda, y no busques interés, al regalar algo, al aportar algo, a este país, a veces hasta un mensaje, de verdad, que no tienes que esperar, nada a cambio, creo yo, que México, necesita, de todos, la unión, es la fuerza, y pues yo ya me voy a despedir, de aquí, para que ustedes, tengan una bonita noche, y pues vean, que hermoso, hermoso, es el zócalo, lo que nos da, el gobierno, la naturaleza, los árboles, el pasto, el oxígeno, todos de nosotros, de verdad, que hay que respetarlo, no a la violencia, créanme, que hay videos, donde vienen, las chicas, las feministas, a romper, a destruir, no es aceptado, eso que hacen ellas, de verdad, que gente, no vean eso, cuando vean un video de eso, no le den vistas, apáguenlo, quiten eso, porque ellas, lo que quieren, es eso, llamar la atención, y que tu mente, se distraiga, a la violencia, que no se distraiga, a la violencia, ve, lo que sigue, lo que puedes hacer, como buen mexicano, como buen ciudadano, en qué podemos aportar, a este país, porque este país, necesita de todos nosotros, este México, es tuyo, de nuestros hijos, de nuestra familia, apaguen, ya ese televisor, amigos, México, despierten, y ya basta, de memes, malas informaciones, esto, es lo que hay que hacer, actuar, y ver, cómo podemos ayudar, a que México, sea mejor para ti, para tus hijos, y para el beneficio, de las, y los maderencias, cuídense mucho chicos, y recuerden, que en esta vida, todos tenemos amor, en nuestro corazón, y si no la tienes, pues hay que buscarlo, este tema del amor, creo que es un tema, muy grande, me quedo a cortas, de la palabra, de lo que es amor, en este, en este video, voy a seguir haciendo, cápsulas, del amor, pero mientras, el amor, se los dejo con este mensaje, hay que actuar, este primero de agosto, hay que unirnos, por amor, a México, nuestros principios, y nuestra familia, cuídense mucho chicos, vean siempre, hacia adelante, recuerden, los minutos, los segundos, los días, las horas, pasan rápido, hay que disfrutar, los días, los momentos, Dios los bendiga, y ánimo, que aquí está, la machuchona de Monske, y ustedes, son los machuchones, de este canal, gracias por ver los videos, y comportan, y suscríbanse al canal, adiós chicos, los dejo con esta imagen, de bellas artes, bye, mua, 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 pues chicos, yo me iba para mi casa, pero vean, aquí unas personas, están bailando, están disfrutando, de esta noche, y eso, es lo que les digo, que hay que disfrutar, cada minuto, cada instante, en donde quiera, que te encuentres, en donde quiera, que me estés viendo, este video, eso, es lo importante, que tú disfrutes, tu vida, lo máximo, lo que estés haciendo, vean ellos, como están bailando, al pie del cañón, no les importa, si hace frío, si no, ellos muy a gusto, siguen bailando, y disfrutando, de este baile, vean, ya vieron, eso es lo que importa, la actitud, que tú tengas, ante la vida, en la adversidad, eso es lo que te va a dar, fe, entusiasmo, siempre, vean cómo están bailando, hola amigo, le puse una entrevista, cómo se siente, de estar bailando, esta noche aquí, ah padre, con la música, cuál es el motivo, de este baile, por qué bailan aquí, a ver, cuéntenos, ah pues es una misión, para cantar, y cantar, y bailar, y todos los tipos, de rock and roll, siempre vienen a bailar aquí, cada ocho días, cada ocho días, la música, es la mejor, medicina que hay para el alma, claro, siempre, siempre, nunca, algo, un consejo, que le quiera dar aquí, a la gente, que luego se siente triste, apachurrada, ¿qué le quiera decir? es un discritible, es la formación, de toda la música moderna, y pues, un consejo para la juventud, para que no se, se entreguen otras ideas, esto es el mejor arte, ¿qué puede decir? y a usted, ¿cómo le dice, del bailarín de aquí, o cómo le dice? Mario Rock, Mario, Mario Rock, Mario Rock, pues gracias Mario Rock, bonita noche, y hasta luego, pues ya escucharon chicos, la mejor medicina, es el baile, vean, ya se están empezando a retirar, ellos dicen que se reúnen, cada ocho días, chicos, compartan estos videos, cuídense mucho, yo ya me voy, para el metro, ahora sí, porque se hace noche, y mañana, hay que seguir, trabajando, en la lucha, bye chicos, políticos, y me van a ayudar, el destino es de mi México, y ustedes dicen, de nadie más, de su pueblo, y de nadie más, y dicen, esto más o menos así, el destino, de mi México, es de su pueblo, y de nadie más, el destino, de mi México, es de su pueblo, y de nadie más, los opositores, temblan de ardor, cuando escuchan, el nombre de obrador, los opositores, temblan de ardor, cuando escuchan, el nombre de obrador, Andrés Manuel, López Obrador, adiós oposición pedorra, ustedes dicen, no más pripa, ni perede, adiós oposición pedorra, no más pripa, ni perede, los periodistas, chayoteros, chayote, no les dio, periodistas, chayoteros, chayote, no les dio, paquita, la del barrio, hizo inútil oposición, paquita, la del barrio, ustedes dicen, hizo inútil oposición, la mollera, de sus corruptos, no les levantó, la mollera, de sus corruptos, no les levantó, eso dice, mientras Francisca baila aquí, con los timbales, les pedimos a todo México, señores, que salgan a votar, sí, y que llamemos a estos actores políticos, para que los pongan dentro del marco de la ley, y así se les investigue sus acciones, señores, con las cuales, nosotros decimos, hay que llevar rejuicio a los expresidentes, ¿sí o no? Así es, hay que llevar a toda esa bola de rampas, de las zarrapas, al bote, dice, báilale Francisca, no, yo me desarmo, me desarmo, ya estoy viejito, a mis 50 años, dice, entonces, ahí mientras las chicas del coro, bailan, les volvemos a recordar, que hay que llevar a todos los actores políticos, hay que marcar, si el destino, de mi México, es de su pueblo, y de nadie más, el destino, de mi México, es de su pueblo, y de nadie más, opositores tiemblan de ardor, cuando escuchan el nombre de obrador, opositores tiemblan de ardor, cuando escuchan el nombre de obrador, Andrés Manuel López Obrador, ahí me van a ayudar, adiós, oposición, pedorra, jamás, pri, pan y pere, adiós, oposición, pedorra, jamás, pri, pan y pere, los opositores tiemblan de ardor, cuando escuchan el nombre de obrador, opositores tiemblan de ardor, cuando escuchan el nombre de obrador, Y mientras listo dice, les volvemos a recordar señores, hay que salir a votar sí, mientras ustedes escuchan, hay que llevar a vez todos estos actores políticos frente a la justicia y que den cuenta de sus acciones. Así es que vayan a votar sí, este agosto primero del 2021, no se puede escapar ni uno, desde Salinas hasta Peña, así es que así más o menos dice, mientras Francisca sigue bailando. Pero acuérdense, cuando yo diga la posición peorra, ustedes dicen, no más PRI, PAN y PRD, ¿verdad? Y cuando diga Paquita, la del barrio, ustedes dicen, inútil oposición, es alianza, le basta, ¿verdad? Así es que vamos, listo. Y también el destino de mi México es de su pueblo y de nadie más. Y también el destino de mi México es de su pueblo y de nadie más. El destino de mi México es de su pueblo y de nadie más. Opositores tiemblan de ardor cuando escuchan el nombre de obrador. Opositores tiemblan de ardor cuando escuchan el nombre de obrador. Y esto dice, para, ¿verdad? Pótencí. Dicía, decía, no, ¿qué iba a decir? ¡No, hombre! Pótencí. Gracias.